¡Ay, oí! Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Sá. Quiero invitarles a vivir la Feria de Cali en su versión 57. Del 25 al 30 de diciembre, desfiles, conciertos, ferias rurales y comuneras, encuentro de melómanos, Día del Pacífico, tascas y mucho más. No te olvides, la Feria de Cali es lo mejor. Plata, plata, ¿quién no quiere plata? Plata, plata, todo el mundo quiere plata. ¡Jimmy Sá! Y esto era lo que querías tú. ¡Viva la Feria de Cali! ¡Ja, ja, ja!